Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 8 de agosto recordaremos a Santo Domingo de Guzmán Domingo significa nacido en el Día del Señor Nació en España hacia el año 1170 Estudió teología en Palencia y fue canónico de Osma Combatió con gran fruto la herejía de los albigenses Con su predicación y con los ejemplos de su vida Para mejor conseguir su empeño Reunió varios compañeros y fundó la famosísima Orden de Predicadores Conocidos como los Padres Domínicos Murió en Bolonia en el año 1221 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!